Quiero que escuchen el sonido de estos insectos que polinizan las flores de Siete Capotes. Siete Capotes Siete Capotes Siete Capotes Siete Capotes Siete Capotes Salir al jardín en este momento es... Al acercarse a Siete Capotes se siente su fragancia, claramente. No es necesario acercarse a cada flor para sentirlo.